Lima Gris TV, un canal diferente. Hola, soy Luis Felipe Alpaca y llego a ustedes con una nueva edición de Encuentros por Lima Gris TV para todo el Perú y el mundo. Esta vez vamos a conversar sobre una noticia que nos causa realmente mucha molestia, mucha sorpresa. Me refiero a la nueva designación del viceministro de Hacienda. A este señor lo acaban de elegir, obviamente, el presidente Castillo y el ministro de Economía, Pedro Frank. Me refiero a un personaje que ya es conocido para todos. Él es Gustavo Guerra García. Pero primero pasemos a ver un video, en principio, para que ustedes vean la trayectoria de este señor en las esferas del Estado. Cuando candidateaba y cuando llegó a ser parte del equipo municipal de la exalcaldesa procesada, Susana Villarán. Por favor, señor director. En alguna oportunidad declaraste que Fuerza Social era probablemente el partido más institucional del país. Bueno, tenemos información del trabajo que han venido realizando desde hace algunos pocos años, digamos. Doce años. Doce años, ¿no? Desde que se formó el Partido por la Democracia Social, en el año 2006 tú fuiste candidato. Veo que estás muy bien informado. Bueno, es necesario estarlo. Es tu tarea. Esta es mi tarea, además. Y además es un esfuerzo que se valora, ¿no? Digamos que un grupo de personas vinculadas a sectores de una izquierda moderna, digamos, quieran construir una alternativa política interesante. Bueno, como acaban de ver ustedes en el video, se ha visto a Guerra García hablando de Fuerza Social, ¿no? No estamos hablando de Fuerza Popular. Fuerza Social fue un movimiento de izquierda socialista liderado por la exalcaldesa Villarán. Y Guerra García, pues, era parte de ese equipo, ¿no? Incluso, en la entrevista menciona que él tiene más de 10 años de experiencia, 12 años, y se voceaba como un gran técnico con respecto a esta gestión. Pero luego todos vislumbramos lo que sucedió en la gestión villaranista. Pero para que sigamos contextualizándonos sobre la trayectoria de este señor Guerra García, pasemos al segundo video. Bueno, tú tienes experiencia como gerente municipal en la gestión de Susana Villarán. ¿Qué garantía ofrece a la gente que resolverá del problema en la seguridad si ya tuvieron una oportunidad y no lo completaron? Me gustaría saber por qué no lo hicieron. Tiene un minuto para responderse, señor Guerra García. Le sobró tiempo. Sí, yo creo que Tierra Libertad, que es el corazón del Frente Amplio, que participó en el gobierno de Susana Villarán desde el 2011 hasta el 2014, tiene la misma capacidad que yo podría tener de responder esa pregunta. Yo en ese gobierno estuve a cargo de la reforma al transporte y me hago responsable de todo lo que se hizo en esa materia. En el segundo video, hemos visto a Guerra García en un debate municipal. Todos sabemos que él fue candidato a la alcaldía de Lima en el 2018, no tuvo suerte y ahí vemos cómo él reconoce, reconoce en realidad qué cosa es lo que va a hacer, pero también dice que asume su responsabilidad en el tema de la reforma del transporte, que por cierto fue fallida. Y miremos el último video como para seguir con este tema. En el último video hemos visto a una Susana Villarán haciéndose propaganda con respecto a la reforma del transporte. Por cierto, reforma fallida. Pero aquí vemos detrás de ella, vemos a Guerra García como si fuera un guardaespalda. Pero no era un guardaespalda, él era parte de su equipo de trabajo durante esa gestión fallida. Entonces recordemos que la reforma del transporte fue una especie de caballito de batalla de Susana Villarán, pero que al final de cuentas fue desastrosa. Y precisamente Guerra García era encargado de esta misión de la reforma del transporte y él pasó a ser presidente precisamente de esta entidad que se denominaba Pro Transporte. Sin embargo, a todas luces hoy podemos ver que esa reforma, por ejemplo, esta reforma, este nuevo corredor azul que emprendió la gestión Villarán fue un fracaso. Después salieron otros corredores de otros colores. Ahí mismo también estaba insertada, recordemos, la actual jefa de la ATU, la señora María Jara, que en aquella época era gerente de transporte también de la Municipalidad Metropolitana a cargo de Villarán. ¿Qué estoy diciendo? De que estos funcionarios no funcionaron. O sea, evidentemente no estuvieron a la altura de las circunstancias. El caos vehicular de Lima Metropolitana hasta el día de hoy sigue latente y desde hace más de 10 años estas personas salían en todos los medios vendiéndose como los gurús de la reforma del transporte, de la solución del parque automotor, etcétera, etcétera. Y nunca hicieron nada. Y este personaje, Guerra García, vemos que hoy el MEF lo incorpora. Lo incorpora, pero nada menos que como viceministro de Hacienda. Es cierto que Guerra García es economista, tiene una maestría fuera del país, ha tenido experiencia en el ámbito privado, ha trabajado para el Banco Mundial, por si acaso. Ya sabemos que estos caviares siempre se acomodan. Y también ha sido incluso viceministro de transportes en el régimen de Alejandro Tobleo durante el 2001 y 2002. Entonces, tiene experiencia desde el punto de vista cronológico, la tiene. Ahora, bien, los resultados son cuestionables. No ha habido resultados. Es el típico burócrata que ha vivido del Estado mucho tiempo y no ha mostrado logros concretos que beneficien a la colectividad. Pero ahora lo vemos en un cargo muy importante, como lo es ser viceministro de Hacienda. Sabemos que este viceministerio, porque el Ministerio de Economía tiene dos grandes viceministerios. El viceministerio de Hacienda y el viceministerio de Economía. En ese sentido, el viceministerio de Hacienda tiene direcciones. También tiene direcciones. Entonces, estas direcciones, entre ellas está la de Tesoro Público y está la dirección también de Economía. Entonces, él va a manejar el presupuesto del erario nacional. Él va a decidir qué proyectos van, qué proyectos no van, desde el punto de vista del financiamiento. Entonces, ¿qué podemos ver, no?, a posteriori con respecto a esta gestión. Ahora, ahora bien, pero, frankly, pues, todos sabemos que también es izquierdista y él ha sido compañero de Guerra García durante la última campaña porque ambos eran miembros del equipo técnico, precisamente, de Verónica Mendoza. Entonces, Verónica Mendoza perdió las elecciones, pero luego hizo una especie de alianza con el partido oficialista que en estos momentos gobierna a través de Pedro Castillo y, bueno, ahí se juntaron y probablemente entre los pedidos, ¿no?, entre las concesiones a puerta cerrada, hoy vemos este tipo de designaciones. En fin, pero la verdad, la verdad, nos sorprende que... No nos sorprende, en realidad, porque estos reciclajes siempre se dan, ¿no? Siempre se dan. Sin embargo, no habla bien, pues, del Partido Perú Libre, no habla bien, porque si estamos empezando con estos personajes que ya han pertenecido al aparato estatal y ya nuevamente los designan, ¿con qué propósito? Bueno, con el propósito de que hay una especie de repartija más allá de los logros hacia el Estado peruano, más allá de poder capear los problemas que estamos viviendo con una reactivación económica hasta ahora nula, eso es lo que nos sorprende. Entonces, Pedro Castillo hablaba en su campaña de que iba a emplear gente decente, gente comprometida con su país, incluso elegía gente del pueblo, bueno, en fin. También, por otro lado, sí hemos visto que han designado algunos personajes de regiones, de gremios sindicales, algunos cuestionables, pero en suma, bueno, sí, la gente común y corriente. Guerra García, pues, no puede, Guerra García es un tipo que ya tenía muchos años en el Estado y de manera fallida, sobre todo. A pesar que los medios lo presentan como el gurú del transporte, ¿no? Pero no. Entonces, en un cargo como viceministro de Hacienda, realmente pienso que deja mucho que desear. Pero ya está dada, pero la resolución fue firmada hoy, ¿no? Es la 013-2021 del Ministerio de Economía. En fin. Este caso lo vamos a seguir observando y estaremos atentos a ver cómo se desenvuelve esta rara designación. Ahora pasemos a otro tema. Hay un tema que también ya se ha viralizado, ¿no? Bueno, me refiero al tema de la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú, pues, fue una entidad que ya ha cumplido 200 años, ¿no? Precisamente ya cumplió un bicentenario. Esta fue inaugurada, pues, por el general don José de San Martín. Increíble, ¿no? Entonces, tiene mucho legado histórico y tradicional. ¿Qué ha sucedido con la biblioteca? En los últimos años, la biblioteca ha sufrido una serie de despropósitos, ¿no? Y han habido muchas denuncias que no se resuelven, ¿no? Sobre todo, las denuncias por los robos sistemáticos dentro de sus instalaciones. Han habido robos desde hace muchos años durante las gestiones de diferentes directores. Bueno, son llamados jefes institucionales. Sin embargo, no se ha dado, ¿no? Con los responsables, se diría que hay un tráfico, ¿no? Un tráfico de libros, ¿no? Y de manuscritos históricos que irían a un mercado negro internacional. Y eso, lo más triste es que no se dilucida como debe ser. En ese sentido, el último jefe institucional de la Biblioteca Nacional, como todos sabemos, ha sido Sionneira, ¿no? Este personaje que fue incorporado ahí durante la gestión del ex-ministro Alejandro Nera, que también ya se fue de la cartera de cultura. Y nosotros emitimos un informe hace unos días sobre las extrañas contrataciones de este señor en la Biblioteca Nacional cuando la pandemia estaba en todo su furor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo concretamente algunas contrataciones que realizó la Biblioteca Nacional durante la pandemia del 2020, ¿no? Por ejemplo, más de 100.000 soles en videos, ¿no? La Asociación de Bibliotecólogos denunció esto en su momento, ¿no? Y el servicio de esta contratación que superó los 100.000 soles obedece a producción de materiales audiovisuales para el Sistema Nacional, ¿no? De bibliotecas. Y este servicio lo hizo la empresa Río Pacífico SAC, ¿no? En julio de 2020. Es decir, cuando estábamos en plena pandemia, a los tres meses iniciada, que había un furor terrible por el virus, donde la gente moría, donde la economía colapsó, ¿no? Recordemos la mala gestión de Vizcarra con sus ministros. La Biblioteca Nacional contrataba, hacía audiovisuales, ¿no? Videos. Y por eso pagó 100.000 soles a esta empresa Río Pacífico SAC en julio de 2020. El monto exacto es 133.000 soles de acuerdo a la adjudicación simplificada número 004-2020 de la BNP. Pero no solamente esa contratación, ¿no? También esta es la contratación más realmente insólita, ¿no? La Biblioteca Nacional también contrató por esas fechas servicio de fotocopiado, fotocopiado y escaneo al grupo Palermo SRL, cuyo gerente general es Julio Enrique Merino Beriau, ¿no? Y por este servicio pagó nada menos que 298.080 soles, es decir, más de un cuarto de millón de soles, casi 300.000 soles. La pregunta es, si la Biblioteca Nacional en aquel tiempo de pandemia de 2020 no tenía atención al público, era una atención virtual, los trabajadores trabajaban de forma remota, ¿cómo es posible que invierta 300.000 soles por servicios de fotocopiado? O sea, ¿se necesitaba papel para fotocopiar? ¿Qué cosa? Si no había personal en la biblioteca o no se brindaban servicios presenciales. Eso es lo raro de estas contrataciones, ¿no? En ese sentido ha habido un escándalo, pues. Y también tenemos la contratación en esas épocas de un ciudadano chileno, ¿no? Que el 4 de agosto realizó el servicio de implementación de plataformas de gestión de contenidos digitales, ¿no? La persona que dio este servicio es el ciudadano chileno Gonzalo Ollarsu Sardi. Él cobró por este servicio nada menos que 194.146 soles. Tal como figura en la página web del organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Entonces, en ese sentido cuando hicimos el informe pasaron al día siguiente se suscitó algo más insólito en la biblioteca nacional. Hubo un robo. Hubo un robo, ¿no? Donde ingresaron, ingresó un delincuente, una persona extraña a las instalaciones de la biblioteca y robaron computadoras. Computadoras que tendrían información valiosa. Entonces, ¿cómo es posible que la biblioteca no esté resguardada con seguridad? Eso es muy extraño. Si sabemos que hay cámaras de biovigilancia, hay personal, hay valor humano que está resguardando el perímetro, pero igual, ingresaron y se robaron computadoras, ¿no? Que tendrían información valiosa. En ese sentido, Lima se quiso comunicar con la biblioteca nacional y no respondían hasta que ante las llamadas respondieron y parece que no querían que la opinión pública sepa de estos robos, de estos robos cuando regresaron a robar las computadoras. Finalmente, mandaron un comunicado a través de sus redes y dijeron que sí, efectivamente había habido dos robos y que ya las investigaciones del caso la estaban haciendo en la Policía Nacional y de manera escueta no explicaron más. Entonces, esto es extrañísimo realmente. ¿Qué pasó? Ante todo esto, bueno, también estamos con un nuevo gobierno. Se supone que gobiernos no funcionaron los nuevos, pero más allá de eso, es una ira de renunción. Acaba de renunciar el día de ayer y a través de sus redes, a través de una red interna de la biblioteca se despidió de los trabajadores y hablando de la gestión que había tenido, el trabajo sostenido en equipo, etcétera, pero ya no va más. Luego de estos escándalos, esa ira renunció. Ya está fuera de la biblioteca y estamos esperando la resolución ministerial de parte del ministro Ciro Galvez para que a todas luces nos muestre quién va a ser el reemplazante de este señor en la jefatura de la biblioteca nacional. Todavía no está confirmado. dijeron por ahí que iba a ser Gonzalo Alegría pero al parecer eso no es así, no hay ninguna resolución hasta el momento y el propio Gonzalo Alegría deslindó de esa noticia, ¿no? Porque la República creo que sacó la noticia diciendo que él iba a ser designado, o había sido designado como jefe institucional de la biblioteca nacional, sin embargo él lo desvintió y consideró tendenciosa esta publicación. Pero eso no es todo. Luego de estas noticias, luego de los robos acontecidos en la biblioteca nacional, luego de estas denuncias periodísticas del despilfarro del dinero de esta institución que está adscrita al Ministerio de Cultura, la Asociación de Bibliotecólogos ha emitido tres cartas dirigidas a tres órganos del Estado importantes, ¿no? Ellos han enviado documentación primero a la Fiscalía, ¿no? A la señora Soraya Dávalos, al Ministerio Público, ¿no? Luego a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Liderada por Walter Gutiérrez y finalmente a la Contraloría General de la República liderada por el Contralor Nelson Schal. ¿Qué han enviado en estos documentos? Han hecho denuncias, concretamente han denunciado, ¿no? Y piden de que estas entidades, cada una dentro de su jurisdicción, investiguen a fondo, ¿no? La gestión del exjefe ahora de la Biblioteca Nacional Esio Neira. Entonces, en las cartas ellos solicitan, aquí dice textualmente, investigar y tomar acción frente a los hechos que vienen ocurriendo en la Biblioteca Nacional. En estas cartas ellos han detallado, ¿no? Exactamente los todos puntos sobre la gestión de este señor, incluida las denuncias periodísticas sobre estos gastos que realmente son excesivos y sobre todo en una coyuntura de emergencia sanitaria en plena pandemia cuando aparentemente no tendrían que hacerse. Entonces, eso tiene que investigarse. No puede quedar así, no puede pasar por agua tibia. Nos hace recordar a la... Rápidamente les menciono antes que me olvide lo que ha dicho también Alejandro Neira que el último día de su gestión el ministro Neira salía en todos los medios a proclamar la noticia de que Chanquillo fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Cuando él no tuvo nada que ver en eso, es una gestión exógena que finalmente siguió su curso y justo en pleno 27 de julio sale la declaración de este observatorio sagrado Chanquillo y él salía en los medios como que él era el impulsor, el pionero de ese logro, nada más falso. ¿Pero qué se sucedía en ese momento? En ese momento estaba blindando a un exfuncionario del Ministerio de Cultura cuestionadísimo como lo es Luis Felipe Villacorta Austolaza. Recorremos que ese viceministro de Patrimonio Cultural cuando despachaba al lado de su jefa Patricia Balbuena ministra, exministra de Cultura investigada en estos momentos por estar involucrada en el caso de Richard Swing era su jefa, él era viceministro y en aquel momento él habría favorecido a su empresa Arqueo SAC para que realicen una contratación, un servicio de excavación, de saneamiento, recordemos que en el tiempo de que se efectuó el evento del rally Dakar, ¿no? vamos hablando de 2018 ¿qué sucedió? a este señor inmediatamente lo separaron del ministerio de Cultura a Luis Villacorta hubo un escándalo y el propio ministerio lo separó y emitió un comunicado diciendo que lo iban a sancionar, que lo iban a investigar, que ya todo había sido pasado a Contraloría ¿y qué pasa? el último día de su gestión Alejandro Neira firmó una resolución donde resuelve declarar infundado la sanción administrativa es decir, miren lo que estos señores para qué entran al ministerio de Cultura y paradójicamente Alejandro Neira y Eseo Neira ya no están más de tanto el ministerio como la biblioteca nacional entonces personajes como estos son lesivos aunque los amiguitos salgan de las redes a decir que son lo máximo porque eso es lo que de eso se encargan forman grupos cofradías cerradas y entre ellos se hacen autobombo dicen que había una gestión maravillosa ¿no? impecable granilocuente cuando es falso sorprenden a la opinión pública entre ellos se defienden porque cautelan su chambita pues cautelan las recomendaciones el favoritismo el clientelismo el amiguismo y así funciona ahora esperemos que esto no quede en saco roto y que no continúen las investigaciones porque tiene que haber responsables no se trata de borrón y cuenta nueva en fin para concluir bueno esperamos que esta designación de Guerra García sea tomada en cuenta porque todavía porque todavía el ministro Franklin está a tiempo de ver lo que ha hecho porque prácticamente bueno ha designado a su amigo compañero del equipo técnico de Verónica Mendoza pero mal pues mal realmente mal y en el tema de los Neira también las investigaciones no deben cesar en fin estaremos atentos por ahora eso ha sido todo muchas gracias y hasta la próxima Limadriz TV un canal diferente